Llegamos al ecuador de la semana y los analistas de Web Financial Group nos dicen que ahora mismo lo más importante es que tenemos a los tres principales selectivos europeos en máximos anuales y es que en poco más de tres semanas tanto el DAX como el CAC 40 y el Eurostock 50 se han notado entre un 9 y un 10% de media. El que se queda más retrasado es nuestro selectivo el IBEX 35 que tan solo se ha notado un 6% y es que dicen estos expertos al fin y al cabo seguimos inmersos en esa tendencia lateral desde hace más de tres meses a la espera de superar los 8.000 puntos pero sobre todo de situarnos por encima de los 8.230 puntos. Mientras tanto solo nos queda seguir esperando sin embargo matizan estos expertos podemos enfrentarnos a un pequeño problema y es que en el corto plazo quizá nuestros vecinos europeos decidan tomarse un respiro y eso presione a la baja nuestro selectivo. Por ello estos expertos opinan que lo más importante la clave ahora para el IBEX 35 es superar los 8.000 puntos y alejarnos perdón de ella para que no corramos el riesgo de ver más presiones bajistas en nuestro índice. Miramos ahora la estricta actualidad de los mercados y vemos que a la espera de lo que haga la FED hoy esta tarde Europa cierra con subidas del 0,30% de media. De momento es todo, nosotros estaremos aquí mañana para contarles qué pasa en los mercados. Gracias. 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 Gracias.